Una vez rematada la sociedad artística de Alchinet, estamos aquí con Marzo Torres y con Ainhoa González, mestre, el representante de toda esa sociedad de Alchinet, que checa a Tagalicia para este certame. ¿Cómo fue esas emociones, Marc? Las emociones estaban a flor de piel, no podíamos parar de conternernos, y claro, cuando han llegado ya los últimos compases de la obra libre, ver que el resultado que habíamos sacado era brutal, que los niños estaban satisfechos con su trabajo, hemos empezado a casi medio llorar y terminar la pieza, y ha sido una explosión súper chula. Una de las mejores emociones que he tenido, súper bien. Decimos siempre que hay un galego en Alúa, tenemos a Ainhoa, Luguesa, que además ven representando a toda la sociedad de Alchinet. Pues sí, yo vengo representando a esta sociedad, yo soy músico de la Sociedad Artística Musical de Alchinet, además soy aconsejal de cultura, no me podía tocar otra cosa más que cultura siendo músico, y la verdad es que aún me cuesta hablar porque, o sea, la emoción es, de verdad, es que no puedo, me cuesta, de verdad. Ha sido un clima que se ha creado, una atmósfera que dices, es que vuelan, los niños parecía que volaban, son niños, y lo que hemos escuchado ahí, después me gustaría revisar la grabación, porque siempre estás, lo que escuchas dentro, lo que escuchas fuera, pero ha sido brutal, ha sido un clima que dices, a lo mejor buscándolo no lo creas en otra ocasión, igual de especial que esta, pero se han concentrado, que es difícil, anoche había un poquillo de fiesta, queríamos pararlos para que estuvieran fresquitos hoy, pero bien, muy, muy, muy bien. Para moitos, además, era a súa primera vez nun certame, e todo o que iso con leva moitos nervios, moita ilusión, moita tensión, pero sobre todo, moito traballo detrás da preparación de un certame, ¿no? Correcto, muchas horas esta semana, todos los días ensayo, la semana pasada todos los días, menos el domingo, y llevamos así desde septiembre prácticamente 4 o 5 ensayos semanales, o sea que ahí hay un sacrificio que no sale porque sí, o sea que muy bien. ¿Cómo definiríamos nunha palabra o resultado que ha dado en este certame? La palabra fácil sería impresionante, ¿no? Pero, no sé, hay muchos adjetivos para explicar estas emociones, como es mágico, para mí sería la palabra más que impresionante que ha sido, sino mágico.